Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Staratlas Spanish. En apenas 8 horas comienza la generación de recompensas para todos aquellos que hayan dejado bloqueados sus polis durante una temporalidad que oscile entre las 2 semanas y los 5 años. Si eres nuevo en esto de Staratlas simplemente que sepas que polis es el token de gobernanza de Staratlas y es el que te va a permitir, llegado el caso, empezar a tomar decisiones sobre el desarrollo del metaverso de Staratlas. Pero además al dejarlo bloqueado durante una temporalidad y mostrar confianza en el proyecto te va a generar unas recompensas que se van a entregar en diferentes vías pero sobre todo la más importante en generarte más polis, es decir, generarte más dinero al fin y al cabo por dejarlo bloqueado. Vamos a ver en este vídeo qué estrategias y sobre todo qué está sucediendo últimamente en los últimos días, en las últimas horas. Te voy a desvelar cuál va a ser mi estrategia con ese staking de polis. Y lo más importante, estoy absolutamente abierto y estaré súper feliz de ver en los comentarios cuál ha sido tu estrategia, qué piensas, qué dudas tienes, etcétera, etcétera. Así que vamos con ello. En esta página en govern.staratlas.com, como ya vimos en el vídeo que te subo aquí a la derecha que te explicaba más el detalle, podemos acceder directamente al staking de polis. Entonces, dándole a launch de DAO, nos va a aparecer que nos logueemos con nuestra wallet. En mi caso, ya me he logueado antes, así que me accede directamente. Y aquí vemos en esta wallet tengo estos polis liberados porque, como sabéis, tengo muchos que están en Tulip, que están en Francium, en otro tipo de plataformas, que ahora mismo no están generando apenas nada, pero bueno, lo tengo desbloqueado desde hace mucho tiempo allí y todavía no lo he movido a ningún sitio. Así que esto es lo que tengo un poco suelto dentro de esta wallet. Ahora vamos a hablar de diferentes estrategias, pero tienes que entender varios conceptos básicos que, aunque ya te he dicho en el vídeo que te he subido antes, la realidad es que hay que hacer memoria por si acaso. Lo más importante que tienes que saber es que tú tienes que poder, aquí en donde pone lockers, aquí lock tokens, poder bloquear tus tokens. Y eso, como decía, tienes esas temporalidades que ya vimos en su día, desde las dos semanas, etcétera. Esto que sale aquí abajo es el poder de voto que me va a aportar, el multiplicador de poder de voto que me va a dar el bloquearlo a una temporalidad a otra. Vamos a hablar de cosas muy básicas. La primera y principal es que no es lo mismo que yo bloquee un dinero a dos semanas que lo haga cinco años. La diferencia es bastante clara. Si yo no puedo sacar el dinero en dos semanas, pues obviamente estoy mostrando una confianza al proyecto menor que si dejo mi dinero bloqueado a cinco años. Por lo tanto, mi recompensa por dejar mi bloqueado, perdón, bloqueado mi dinero durante más tiempo es infinitamente mayor y su multiplicador es mucho mayor a más tiempo que dejo bloqueado mi dinero. Cosas que, conceptos que son muy importantes que hay que repasar. El primero y principal es que con una sola wallet, es decir, yo puedo tener polis distribuidos en varias wallets distintas, que es una recomendación que también os hago. Que es básicamente, bueno, no hago recomendaciones de inversión o de compra, pero si ya tienes los polis y quieres stakearlos en diferentes temporalidades, es decir, quieres poner una cantidad en dos semanas, otra en seis meses y otra en cinco años, vas a necesitar tres wallets distintas, porque solo con una wallet no te permite hacer eso. Si tú vinculas una wallet a una temporalidad, siempre va a estar, y de por vida, bueno, de por vida no, de por ese tiempo concreto, va a estar bloqueado para esa temporalidad, ¿vale? Es decir, si lo pongo a cinco años en la temporalidad, no voy a poder coger más polis y meterlos en otro tipo de cosas. Para eso está la estrategia de tener diferentes wallets. Pero como todavía no está confirmado que luego podamos agrupar todo nuestro poder de voto en las diferentes wallets, pues tienes que llevar cuidado con ese tema. ¿Por qué no han confirmado todavía que se pueda luego reunir si tengo varias wallets que son mías o de quien sea y las quiero agrupar en una sola se puede hacer? Bueno, entre otros motivos porque al final piensa que el blockchain y lo que es el metaverso descentralizado, lo que intenta permitir es precisamente eso, que la toma de decisiones no esté hecha por una compañía o por una persona. Y al final la tendencia natural humana es que si yo puedo vincular, imagínate todos los que me estáis escuchando, consigo que todos me deis vuestro poder de voto y vuestros tokens porque los compro al mismo precio que está en el mercado y un poquito más os doy, pues quizá consigo agrupar más y más y más y me convierto en el amo del metaverso simplemente pagando dinero. Y eso lo podría hacer una gran corporación. Entonces están llevando bastante cuidado con eso, no tienen respuesta todavía. Así que lo que hay que entender es que si no vamos a poder agrupar nuestros polis, quizá interesa que puedas tener, digamos, si tienes naves o si tienes atlas o si tienes otro tipo de cosas, que donde tienes tu cartera, digamos, más importante puedas tener el poder de voto mayor. Eso podría ser mi recomendación si quieres distribuir el poder de voto. Si no lo quieres hacer, bueno, es tan sencillo como simplemente agrupar tus polis en la única cartera que tengas y en ese sentido bloquear el dinero recordando, insisto, que no vas a poder cambiar la temporalidad, ¿vale? Una vez lo has puesto a ese dinero, ese dinero se queda ahí y no vas a poder luego, imagínate, poder cambiar ese esquema. Por otro lado, recordarte, que esto mucha gente lo está olvidando, que las recompensas de polis que se nos van a dar van a ir cayendo con el tiempo. Es decir, en los primeros días, o más bien los primeros meses, las recompensas van a ser muy parecidas. Pero luego van a ir cayendo, en 2023 finales va a ir cayendo bastante grande, de forma bastante contundente, 2025, 2026, 2027, 2028, hasta que lleguemos al 2030, que son los 8 años del proyecto, van a ir cayendo muy, muy considerablemente hasta, bueno, pues un porcentaje bastante grande, ¿vale? Así que es más interesante a priori bloquear el dinero en esta fase porque te van a dar más recompensas que en esta. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para saber el dinero que nos están dando y las recompensas que nos están dando? Bueno, pues una de las cosas que hay que tener en cuenta es que al final la fórmula de esto es que el poder de voto que yo tenga, vamos a poner un ejemplo rápido, imaginaos, aquí tengo en esta cartera, en esta wallet desbloqueadas, tengo 4080 polis. Pues si yo lo pongo, eso es 4080, a una temporalidad de 5 años, mi poder de voto va a ser de 40.000, ¿vale? Este es un voto que podría ahora mismo cerrar, lo podría bloquear, ahora os diré cuál es mi estrategia, lo podría bloquear, y de esta forma lo que voy a hacer es dividiendo cuál es mi poder de voto por el poder de voto total de todos los tokens y todos los polis, perdón, que están bloqueados, multiplicado por las recompensas diarias, lo que me va a salir es la parte que me van a dar a mí proporcional de esas recompensas, ¿vale? Obviamente aquí, básicamente, por resumirlo, de todo el poder de voto que hay total, pues el que yo tenga, es proporcionalmente de las recompensas que se dan al día, esa parte proporcional me la van a dar a mí, ¿vale? Entonces, lo que es importante es entender que ahora mismo tenemos 111 millones de polis circulando, ¿vale? Y de esos 111 millones hay ahora mismo casi 20, que yo creo que hoy, en las próximas horas, llegará a 20 seguro, casi 20 millones que están bloqueados, ¿vale? Y además, si nos vamos aquí y nos vamos a Locker Details, vemos que estos son los que están bloqueados y, bueno, que tenemos 5 años de bloqueo máximo, pero sabemos, ya sabemos que el equipo ha metido 8,5 millones del dinero de estar atlas ya está metido y bloqueado a una temporalidad mínima de 3 años. Por lo tanto, podríamos estimar que la mayoría del dinero que está aquí puede estar entre los 3 y los 5 años de bloqueo. En ese sentido, pues ya podemos hacer algunos cálculos y saber el dinero aproximado que se nos va a dar. Pero también os digo una cosa, en las próximas horas, sobre todo mañana por la noche, vamos a poder ver, o bueno, en más de 24 horas, vamos a poder ver las primeras recompensas diarias. Y con eso podremos tener un cálculo exacto de lo que se está dando. Pero a mayor, esto es lo que os quería decir, al igual que os he dicho que es importante poder estar en esta fase de aquí porque se están deployando más recompensas, ¿vale? Es decir, hay más posibilidad de que me den más dinero. La realidad es que a medida que aumente, por la fórmula que os he dicho, aumente la... A ver si lo encuentro, perdonad. A medida que aumente los polis que están bloqueados, lo que me voy a encontrar es que voy a tener menos opciones de ganar más dinero porque con los mismos polis, si aumenta por la división, voy a tener menos, proporcionalmente, menos recompensas de las generales, ¿vale? Me van a dar menos recompensas. Así que es muy, muy importante tener estos puntos en cuenta para la toma de decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pienso yo? Vamos a ir al grano de lo que pienso yo para los próximos días. Lo primero que pienso, más que para los próximos días, así como concepto general, es que la gente dice que 5 años es mucho tiempo. Y la verdad es que 5 años es mucho tiempo según como se mire. En el mundo de la inversión y según a qué nos refiramos, pero en el venture capital, es decir, si queremos meternos en el capital riesgo, queremos invertir en un fondo de inversión que invierta en startups o que invierta en compañías tecnológicas, tú también dejas un dinero bloqueado para un periodo de inversión donde ese fondo empieza a invertir en las compañías y un periodo de inversión donde ese fondo va a ir recuperando ese dinero a dar unas ganancias. Y eso puede tener una oscilación de entre 6 y 8 años. Es lo normal. Entonces, 5 años no es una locura cuando estamos hablando de que quieras que no, estás financiando por un lado y soportando la confianza de un proyecto tecnológico. Entonces, si estamos invirtiendo en un proyecto de tecnología con el potencial que tiene Staratlas y sobre todo mirado a largo plazo, 5 años no es un periodo para nada largo. Lo que pasa es que es verdad que muchos de vosotros o muchos de nosotros hemos invertido una cantidad importante de capital dentro de este proyecto. Y aunque constantemente decimos no inviertas más de lo que puedas perder y tal, a nadie le gusta perder lo que tiene. Entonces, hay un coste de oportunidad muy grande si tienes mucho capital dentro de Staratlas, dentro de polis, para retenerlo durante 5 años. Entonces, hay estrategias de todo tipo. Gente que sí que está dejando en su cartera principal un porcentaje de sus polis, un 20%, un 30% que va a 5 años. Hay gente que está haciendo eso pero en vez de un 20% y un 30% está dejando un 80% dentro de 5 años y el resto a 3 años y quizá especulando a un año o cosas así. Hay estrategias de todo tipo. Lo importante al final es entender que el coste de oportunidad puede ser muy alto. Entonces, ¿cuál va a ser mi estrategia? Mi estrategia es clara. No voy a hacer nada. Es decir, no voy a bloquear absolutamente nada. Y no lo voy a hacer a día de hoy. No digo que no lo vaya a hacer en el futuro. Quizá dentro de 3 días lo estoy haciendo. Pero el primer paso para mí es ver cuáles son las rewards exactas. Quiero ver el comportamiento. Quiero ver si hay cierta manipulación. Si aquí vemos en vez de 18,8% mañana en 24 horas vemos 32 millones. Quiero ver realmente hasta qué punto eso es interesante o no lo es. ¿Por qué? Porque quedan... Bueno, estamos en un mercado bajista. Todo el mundo dice que vamos a seguir viendo Bitcoin caer. Es verdad también que ahora en agosto quizá sorprende y hace un bull trap y sube bastante. Polis con todo esto está manteniendo aquí esta forma así como de tetera que tiene toda la pinta de romper y buscar obviamente números bastante interesantes. Entonces quiero tener esa flexibilidad de poder comprar, vender y poder jugar con cierta parte del capital. Es verdad también que yo mi compromiso con Star Atlas y lo sabéis todos los que me seguís el canal es absoluto. Entonces solo por eso ya debería estar stakeando a 5 años. Así que no descarto hacerlo en los próximos días. Pero a día de hoy no me parece prudente hacerlo. Entre otros motivos, porque si metemos el dinero a día de hoy o los que los habéis metido durante los últimos días os habréis encontrado con que ya esas recompensas que van cayendo ya os habrá... Vuestro poder de voto también habrá ido cayendo y disminuyendo y lo habréis estado viendo. Pero no habéis tenido recompensas porque las recompensas empiezan mañana. Entonces es verdad que no hay prisa. Tú puedes poner tu capital mañana, lo puedes poner pasado. ¿Cuál es el peor de los casos? ¿Que has perdido un día? ¿Que has perdido una semana? En un cómputo de 5 años te tiene que dar totalmente igual haber perdido la primera semana por muchas recompensas que den. La diferencia entre las recompensas que van a dar esta semana y la que van a dar a finales de septiembre no va a ser tan alta ni muchísimo menos. Entonces hay tiempo para tomar decisiones. Ese tipo de decisiones es importante tenerlas en mente. ¿Vale? Entonces por ese lado creo que es súper importante que tengamos paciencia. No hay prisa por tener este dinero bloqueado durante ese periodo de tiempo. ¿Vale? Así que esa es mi decisión. Quería compartirla con todos vosotros. Insisto, si me sigues en el canal si no todavía pues suscríbete porque voy a estar informando de esos cambios de esa estrategia cómo puede ir variando en base a lo que veamos el comportamiento general del staking de Poli. Sin más, si te ha gustado el vídeo dale a like, suscríbete insisto, si todavía no estás dale a la campanita para enterarte de todo y deja en los comentarios cuál está siendo tu estrategia para que el resto de la comunidad pueda leer los comentarios y aprender un montón no únicamente de mí sino de todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y a cuidarse.